Hola amigos, les estaremos compartiendo algunos datos interesantes sobre diferentes temas esperando que les guste. En esta ocasión les platicaremos sobre el misterio que rodea la pregunta de, ¿por qué ya no ha regresado el hombre a la luna? Son muchas teorías las cuales rodean las razones por las cuales la NASA no ha regresado a la luna. A continuación les compartimos algunas. El 21 de julio de 1969 el ser humano pisó por primera vez la luna. La noticia estremeció al planeta. A partir de ahí otras cinco expediciones estadounidenses llegaron allí en los años siguientes, hasta diciembre de 1972 cuando se cerró el ciclo de los alunizajes. Después de él, ningún hombre ha vuelto al satélite natural de la Tierra en más de 45 años lo cual ha llamado la atención de muchas personas alrededor del mundo. De acuerdo a la ABC, los defensores de la conspiración sostienen que los astronautas que visitaron el satélite se encontraron allí con seres extraterrestres o restos de una antigua civilización. Otras explicaciones creen que la cancelación de las misiones al satélite se debió a la falta de atracción por lo que se encontró. La ausencia de interés científico habría hecho que Estados Unidos de América y la URSS se interesaran en otro tipo de proyectos como construir una estación espacial o explorar Marte. Respecto al factor político, una vez la NASA se impuso a los soviéticos en la carrera por ser los primeros en pisar la luna, el satélite perdió todo el atractivo que había tenido hasta 1969. La economía también puede haber influido ya que los viajes eran muy caros y se suspendieron y por supuesto, hay quien piensa que el hombre nunca ha vuelto porque, simplemente, nunca llegó a ir. ¿Y ustedes qué opinan amigos? No se olviden de suscribir a nuestro canal para más datos interesantes y hasta la próxima amigos.